Hola, mi nombre es Fernando García Arenas. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales. Además, soy profesor en la especialización en alta gerencia en la materia prospectiva estratégica. Bienvenidos a este webinar de contribución para una nueva sociedad gerencial. Aquí les estaré hablando de la política monetaria y la reactivación. ¿Quiere usted saber qué se espera para la inflación el próximo año? ¿Qué se espera para el crecimiento económico? ¿Será que la informalidad ayudará al crecimiento económico para el próximo año? ¿Qué pasará con el desempleo? ¿Qué espera la banca central para el año 2021? No se despegue. Lo invitamos a que vea el webinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!